Este es un pequeño en vivo para aprender a tocar la flauta. He venido ya durante un tiempo mostrándoles algunas actividades para hacer con los niños en casa en estos tiempos de irregularidad escolar. Y esto es básicamente una guía para los padres y no está pensado para los niños. Porque aquí yo les enseño a ustedes como padres y madres a tocar el instrumento para que ustedes después lo hagan en el ambiente de su casa con música acústica con sus niños en vivo. Y no está de más que yo diga esto porque en la pedagogía Waldorf estamos cuidando mucho lo que es la higiene de todos los sentidos. Los sentidos todos los doce como constitución del hombre. Y bueno, como parte del cuidado de los sentidos es también cuidar de que el niño tenga una sensación real del mundo. Del mundo real, del mundo vivo y no del mundo digital. Entonces, por eso hago estos en vivos como una guía para ustedes. Pero no para que sienten a los niños aquí en el computador. ¿Ok? Entonces, venimos aprendiendo lo que es a tocar la flauta. Algunas veces he usado la flauta diatónica. A veces he usado la flauta pentatónica. Estas son las flautas coroy. Pero yo sé que esta flauta no siempre están al acceso de todo el mundo. Entonces, por eso hoy quería usar una flauta común y corriente para que la mayoría de las personas que estén viendo esto hoy se sientan involucradas, por ponerle un nombre. Entonces, vamos a empezar, como siempre hacemos con los niños, cuidando además los rituales. Con un versito que es un poquito largo, ya pensado para niños más grandes. Aunque ya he tenido la experiencia que los niños de primer grado tienen muy buena memoria. Entonces, dice así. Una torre de madera en el bosque mora y suena. No le gusta ni el frío ni el calor. Prefiere estar seca y recibir mucho amor. En sus redondas ventanillas viven siete pájaros cantantes. Y atrás, el más gordito siempre cuida vigilante. Y si sopla por arriba un suave aire cálido, todos los pajaritos cantan muy alegres y plácidos. Cada uno canta a su modo. Unos por arriba, otros grave y hondo. Y si sale el sol, más les gusta cantar. Ha empezado el día. Vamos ya a despertar. Bueno, entonces, yo he insistido en que ese momento de tocar flauta sea un momento agradable, bonito, sin estrés, sin corregir, sin expectativas, sin necesidad de perfeccionamiento técnico. Es simplemente un juego de imitación. Porque el adulto siempre es digno de imitar para el niño. Entonces, simplemente vamos a hacer cosas que al niño le vayan a gustar. Y si el niño no lo hace de la forma como nosotros quisiéramos o esperamos, tampoco vamos a corregir. Vamos a esperar unos cuantos días. Vamos a hacer el juego del eco. Yo toco algo y ustedes lo repiten. Ahora ustedes este tono. Sol. Ahora yo. Ahora ustedes. Sol. La. Hola, Mónica. Hola, Sammy. Hola, Canica. Ahora aquí. Si. La. Yo. Ustedes. Cuando los niños, ustedes ya se dan cuenta que pueden hacerlo bien con dos tonos, podemos hacer el juego del eco con tres tonos. Ustedes. Hola, María de las Mercedes. Gracias que siempre estás con nosotros. Ahorita voy a hacer un sonido bien agudo. Es el re agudo. Ese suena a pájaro cucú. Una vez para ustedes. Té. 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 Yo otros tres sonidos. Ahora, dependiendo de la edad y de cuántos lo hayan practicado, pueden empezar también a introducir la mano derecha. Acuérdense que entre más dedos tapamos más difícil se pone tocar Al principio solo vamos a tocar mucho tiempo con la mano izquierda Es decir, estos tres tonos, estos tonos son la, si, do y re Y después de mucho tiempo introducimos la mano derecha Y aquí es mejor pues que introduzcan de una vez estos dos dedos juntos Que da el tono mi, porque el tono fa en esta flauta borroca Para los que no tienen la coro es un poquito complicado Entonces además pues no es parte de nuestra escala pentatónica Waldorf Entonces pues está bien si empezamos a hacer sol mi Voy a hacer un ejemplo Ustedes Sol mi sol yo Y por supuesto que si un tono se repite Pues son dos tonos Si yo hago sol, sol es dos veces el sol Cuenta como tres Bueno son ideas Ustedes van en su ritmo familiar Van introduciendo lentamente nuevos elementos Acuérdense que lo que para nosotros parecen ser pasos chiquitos Pues para los niños Pues para los niños todo necesita también una elaboración, una digestión, un esfuerzo motor Entonces no vamos a introducir elementos muchos cada vez Bueno yo estaba pensando que ya he hecho muchas canciones para niños muy chiquitos Y que quizás entre nuestros, entre nuestro público hay gente que ya toque un poquito más, un poquito de dificultad Y estén pensando por ejemplo en canciones aptas para un tercer grado, un cuarto grado Estamos ya suponiendo que son niños de nueve a diez años que ya han practicado un tiempo Y en esta época también ya se empiezan a ver cantos un poquito más tradicionales Empezamos a dejar la pentatonía Y hoy tengo el carnavalito Es una canción pues que yo siempre pongo en mis cursos Porque la trabajo mucho con mis alumnos y les gusta mucho Entonces les voy a tocar una vez Entonces les voy a tocar una vez Se ve un poco difícil Pero bueno les queda el video para practicar La canción dice así Ustedes pueden ir moviendo los dedos con mis dedos Yo voy a ir cantando De hallacito, de hallacito, ya viene el carnavalito De hallacito, de hallacito, ya viene el carnavalito Todos bajan en parejas Yo voy bajando solito Todos bajan en parejas Yo voy bajando solito Acuérdense que con los niños también el camino siempre es hacer las canciones completas No las vamos a ir trabajando pedazo por pedazo Sino que la primera impresión siempre es de la totalidad Y esto también es valido en el tercer grado En el cuarto, en el quinto, en el sexto, hasta en el séptimo Todavía estamos trabajando con las imágenes internas Entonces antes de tocar la canción el carnavalito Pues vamos a hablar un poquito A contar una historia de un carnaval Que tampoco ahora tengo una que se me ocurra Pero por ejemplo por improvisar Sabemos que en febrero se hacen los carnavales O en otras regiones en enero Y en casi en todo el mundo es lo mismo Eso se le puede contar a los niños En Alemania se hacen carnavales también En Brasil son muy famosos En Colombia, en la región del sur Y esto es algo pues que tiene que ver algo con un ritmo Que es pues como superior Es un ritmo que tiene que ver con el cosmos Con ese ya ir dejando el invierno Ir acercándonos a la nueva vida Digámoslo de una manera Entonces vamos a contar una historia relacionada al carnavalito Y cuando la historia esté contada Pues introducimos la canción Entonces yo primero voy a cantar en eco De añacito, de añacito Ustedes De añacito, de añacito Yo Yo Ya viene el carnavalito Ustedes Ya viene el carnavalito Otra vez toda esa parte De añacito, de añacito Ya viene el carnavalito Otra vez De añacito, de añacito Ya viene el carnavalito Ahora yo en eco otra vez Ustedes Todos bajan en parejas Ustedes Todos bajan en parejas Yo voy bajan en parejas Yo voy bajando solito Ahora toda esa frase Ahora toda esa frase Todos bajan en parejas Yo voy bajando solito Repite Todos bajan en parejas Yo voy bajando solito Recuerden que los niños Los niños se van tensionando Entonces van a dejar la flauta A un ladito Ustedes se van a componer Otra vez Van a soltar Que no suban tensiones Ni a los hombros Ni a los dedos Ni a las muñecas Y como son niños Ya de tercero Ya puede uno empezar A introducir Quizás algo rítmico No en exageración Todavía no mucho Porque todavía estamos En la melodía Pero sí se pueden poner Algunos retos Los niños también Ya quieren dificultar Entonces Por ejemplo Y la segunda vez Como se repite Podemos hacer Ahora la segunda parte Todos bajan en parejas Yo voy bajando solito Y aquí pueden cambiar La idea O sea Hay que ser siempre creativos Todos bajan en parejas Yo voy bajando solito ¿Sí? Esto está bueno Relacionado Ustedes ya van viendo Que yo ahí ya hago Cosas más Como más exactas De un pulso Algo de ritmo Y esto no se puede hacer O bueno No lo queremos hacer Antes de Del cambio De los nueve años Porque pues Biológicamente Sabemos en la pedagogía Valdor Que ahí se da también Una maduración Del órgano Del pulmón Es decir Que ya todo lo que son Esta parte rítmica Del cuerpo El pulmón El corazón Ya están un poquito Más sincronizados Más estables Y ya va a resultar También para el niño Más fácil Hacer estas cosas Antes va a ser Realmente Lo pueden hacer Muchos niños Y lo van a hacer Pero va a ser Un poco Contra la naturaleza Entonces Y no Pues No empiecen Con cosas Muy difíciles Al principio Esto puede parecer Muy fácil Pero esto Puede ser difícil Para un niño Chiquito Entonces Vayan observando Vamos a hacer Otra vez La canción Uno Dos Tres Y Deallacito Deallacito Ya viene el carnavalito Deallacito 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 Ya viene el carnavalito Todos Todos Bajan En Parejas Yo Voy Bajando Solito Todos Bajan En Parejas Yo Voy Bajando Solito Vamos a ver Para terminar Si nos sale Una vez Juntos Yo voy tocando Flauta Y ustedes tocan Conmigo Paralelamente Recuerden Que lo que estamos Haciendo Hoy Comprimido En estos En esta media Hora Es algo Que ustedes Van a Hacer Con sus Niños Homeopáticamente En un Espacio Depende De cuánto Practiquen Pero si En un Espacio Por el De unas Cuatro Sesiones Si Lo que estoy Haciendo Hoy No es Para hacerlo Todo En un Día Ok Entonces Uno Dos Tres Y Tres 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 ¡Gracias! 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 La vez pasada me preguntaba... Yare, creo que te llamas tú. Por ejemplo, ¿qué hace uno si uno quiere hacer esta canción varias veces? Cada vez no se va a contar la historia que ustedes tengan del carnavalito, pero se van a hacer cosas diferentes que vayan madurando y profundizando esa idea. Entonces, por ejemplo, si hoy contaron la historia del carnaval, a la próxima vez que ustedes lo vayan a hacer, por ejemplo, mañana, sabemos que en la pedagogía Waldorf esos tres pasos del aprender son importantes, cuando el niño recibe, cuando el niño lo olvida y cuando el niño lo recuerda. Entonces, al próximo día vamos a preguntarle, ¿te acuerdas de la historia? Los niños van a recordar ellos mismos la historia y la van a contar, por ejemplo. Y luego la van a tocar. A la próxima vez pueden jugar a que se va a pintar una historia de un carnavalito, ¿no? Con un papel. Es la hora de la flauta, pero se puede pintar, ¿no? Entonces, vamos a hacer que los niños expresen esos sentimientos de diferentes maneras. Las imágenes que se vienen a la hora de pintar van a sustentar también las imágenes de tocar la flauta. Y así, pues, ustedes van pensando en diferentes posibilidades de profundizar el trabajo de la flauta sin, como sin sentir, pues, que están como repitiendo sin un sentido. La repetición tiene para los niños muchísimo sentido. Para los niños, o sea, lo que es la primera infancia y entrada ya esos primeros años de escolaridad. Eso es lo que es la base del sentido vital. Y eso es lo que les va a ayudar a los niños a tener una relación, pues, saludable y viva con las cosas, la repetición. Ya haré pregunta que si los ecos se pueden hacer con los niños hasta terminar toda la canción. Bueno, yo los ecos los hago al principio para calentar y despertar. Estamos despertando el oído, estamos despertando los dedos, estamos despertando la atención. Y con las canciones, pues, yo lo que lo hago es siempre la cantamos una vez completa, se toca una vez completa y ya cuando vamos viendo momentos de dificultad, ahí podemos partir la canción. No sé si a eso te refieres, pero en lo posible tratamos de entregarle a los niños las cosas en su totalidad. Es un principio también muy importante de la pedagogía Waldorf. Así como en otros colegios es normal que uno estudie el hombre, la biología del hombre, niños chiquitos partiendo los brazos y los órganos, no lo hacemos en la pedagogía Waldorf. Siempre miramos a la imagen completa del hombre. Es muy raro ver en un, nunca lo vas a ver en un cuaderno, Waldorf, un solo brazo. Porque un solo brazo no es el hombre. Y el brazo solo tiene sentido en cuanto está en la constitución humana. Hello, canica, hello. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les inspire, que les sirva, que les haya gustado. Voy a estar por las próximas cuatro semanas ausente de las redes. No va a haber más flautas de flauta por un mes, pero a finales de mayo volveremos. Entonces, muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Adiós.